Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días a todos, es un placer estar de vuelta en el canal para hablarles de Warhammer 40.000. Warhammer 40.000 es un juego de mesa de estrategia que ha capturado la imaginación de jugadores en todo el mundo. Este juego es conocido por sus impresionantes miniaturas y su trasfondo oscuro y complejo. La riqueza de la historia de Warhammer 40.000 ha dado lugar a algunos de los monstruos más aterradores e inquietantes que se hayan visto en el mundo de los juegos de mesa. En este video nos adentraremos en el mundo de Warhammer 40.000 para explorar los 10 monstruos más aterradores e inquietantes del juego. Desde las criaturas más mortales del caos hasta las terribles creaciones de los necrones, veremos los monstruos más horribles que Warhammer 40.000 tiene para ofrecer. La pregunta es, ¿quién crees que es el personaje más aterrador? Y antes de empezar, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, des a like y actives la campanita para no perderte nada de nuestro próximo contenido. Comencemos. Carnifex. Comenzamos nuestra lista con la temible criatura tiranida, conocida como Carnifex. El Carnifex es una de las criaturas más icónicas del universo de Warhammer 40.000 y merece ser mencionado en detalle. Los Carnifex son criaturas gigantes y brutales del enjambre tiranido. Son máquinas de matar biológicas diseñadas para destruir todo lo que se les presenta. Estas criaturas tienen una armadura natural y una gran resistencia a los daños, lo que les permite resistir el fuego enemigo y los ataques cuerpo a cuerpo. Además, su regeneración natural le permite curar las heridas rápidamente, lo que hace que sea más difícil de matarlos. Pero lo que hace que el Carnifex sea realmente temible es su enorme tamaño y su increíble fuerza. Estas criaturas pueden cargar a través del campo de batalla y aplastar todo lo que encuentra a su paso. Sus garras y mandíbulas son capaces de cortar y desgarrar el metal más duro y su cola es un arma letal que puede partir en dos a un enemigo con solo un golpe. Además, el Carnifex tiene la capacidad de disparar una variedad de armas biológicas como un cañón de esporas o un lanzallamas de ácido, lo que lo convierte en una amenaza aún mayor para cualquier enemigo que se atreva a enfrentarlo. Catán. Los Catán son una de las criaturas más misteriosas y poderosas en el universo de Warhammer 40.000. Son seres antiguos que se alimentan de la energía de las estrellas y tienen un inmenso poder cósmico. Aunque una vez fueron divinidades, ahora son seres corruptos y aterradores. Los Catán son temidos en todo el universo de Warhammer 40.000 debido a su increíble poder y habilidades sobrenaturales. Tienen la capacidad de manipular la realidad y controlar la energía en forma que son difíciles de entender para los seres humanos. Además de su inmenso poder, los Catán son también conocidos por su apariencia aterradora. Son criaturas enormes con formas extrañas y amenazadoras que pueden causar terror en cualquier enemigo. En la batalla, los Catán son prácticamente indestructibles y pueden causar daño masivo a cualquier cosa que se cruce su camino. A pesar de todo, los Catán no son invencibles. Son vulnerables a cierto tipo de armas y tecnologías y algunos personajes del juego han logrado derrotar a estas criaturas poderosas. Pero aún así, los Catán siguen siendo una amenaza temible en el universo de Warhammer 40.000. Littor. Estas criaturas son un tipo de tiranido, una raza alienígena devoradora de mundos que busca expandirse y conquistar todo el universo. Los Littor son depredadores solitarios y mortales, capaces de infiltrarse en cualquier lugar sin ser detectado. Su camuflaje natural le permite ocultarse en las sombras y atacar a sus presas con una precisión mortal. En el juego, los Littor son una entidad de élite que se utiliza para eliminar objetivos clave y causar estragos en las líneas enemigas. Son especialmente efectivos de combate cuerpo a cuerpo, donde puede utilizar sus garras afiladas para despedazar a sus enemigos en pedazos. Pero lo que lo hace es que los Littor sean aún más aterradores en sus habilidades para hacerse pasar por cualquier criatura que hayan estudiado lo suficiente. Pueden copiar la apariencia y los movimientos de su presa, lo que lo convierte en un enemigo aún más peligroso. Además, los Littor son extremadamente inteligentes y astutos, lo que les permite planear y ejecutar ataques sorpresa devastadores. Son capaces de adaptarse rápidamente a las situaciones cambiantes en el campo de batalla, lo que lo convierte en enemigos impredecibles y difíciles de vencer. Son Troop. Los Son Troop son una de las criaturas más aterradoras que pueden encontrar en el campo de batalla. Estas criaturas son psíquicas, lo que les da la capacidad de manipular el campo de batalla con sus poderes mentales. Los Son Troop son miembros de la raza alienígena conocida como los Tyranids. Son una forma evolucionada de los genestrales con un cráneo enorme y una gran masa muscular. Su cuerpo está cubierto de pildura que es capaz de resistir el fuego enemigo. Además, tienen un gran ojo en el centro de su frente que le da una visión completa del campo de batalla. Pero lo que realmente hace que los Son Troop sean tan aterradores con sus poderes psíquicos, son capaces de manipular la mente de sus enemigos y controlarlo con sus acciones y haciéndolo luchar contra sus propios aliados. También pueden lanzar rayos psíquicos para destruir a sus enemigos desde lejos. Además, los Sun Troopers tienen la capacidad de comunicarse telepáticamente con otros Tyranids, lo que hace aún más peligroso en el campo de batalla. Puede coordinar ataques y formar estrategia rápidamente, lo que puede abrumar a cualquier enemigo que se les enfrente. Ángeles Sangrientos En el puesto 6 de nuestra lista de los 10 monstruos más aterradores de Warhammer 40.000 encontramos a los Ángeles Sangrientos. Estas son una rama del capítulo de los Marines Espaciales, de los Ángeles Oscuros y su apariencia y habilidades en el campo de batalla son simplemente aterradoras. Los Ángeles Sangrientos están obsesionados con la muerte y la sangre, y su armadura está cubierta de pinturas de cráneo y otras imágenes macabras. Además, llevan con sí una gran variedad de armas que utilizan para desmembrar y despedazarse a sus enemigos en el campo de batalla. Pero lo que hace que los Ángeles Sangrientos sean aún más aterradores es su mutación genética conocida como la Maldición del Primarca. Esta maldición le hace ser cada vez más agresivos en combate hasta el punto en que pierden el control y se convierten en auténticas máquinas de matar. Los Ángeles Sangrientos también son conocidos por su devoción a Sanguíneos, el Primarca de los Ángeles Oscuros, que fue asesinado por Horus durante la herejía de Horus. Debido a esta devoción, los Ángeles Sangrientos han adoptado la imagen de Sanguíneos como una especie de ídolo, lo que añade aún más un toque perturbador a su ya de por sí siniestra apariencia. Los Demonios del Caos Los Demonios del Caos son una de las criaturas más temidas y mortales. Son los sirvientes del caos, los dioses malignos que buscan destruir toda la creación y someterla a su voluntad. Los Demonios del Caos son criaturas terribles y grotescas que representan los aspectos más oscuros y siniestros del universo. Cada demonio tiene su propia personalidad y habilidades únicas, pero todos comparten una sed insaciable de destrucción y muerte. Los Demonios del Caos son conocidos por su capacidad de corromper y pervertir todo lo que tocan. Cuando un mundo cae bajo la influencia del caos, se convierte en un lugar de horror y pesadillas. Los edificios se retuercen y deforman, la tierra se pudre y los hilos se vuelven rojos con la sangre de los inocentes. Los Demonios del Caos son extremadamente poderosos en combate con habilidades sobrenaturales que le permiten matar a sus enemigos con facilidad. Algunos Demonios pueden volar, otros pueden convocar lluvias de fuego o invocar monstruosas bestias de otros mundos. Aunque son mortales en combate, los Demonios del Caos son también muy peligrosos debido a su capacidad de corromper y seducir a los mortales. Los cultistas del Caos están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener el favor de sus dioses, incluso sacrificar a sus amigos y familiares. Enjambre tiranigo En la cuarta posición de nuestra lista tenemos los Quimeras. Estos son una de las criaturas más aterradoras de Warhammer 40.000. Estas bestias son el resultado de experimentos genéticos llevados a cabo por los Eldar Oscuros. Están diseñados para ser máquinas de matar perfectas con garras, colmillos afilados y una fuerza sobrehumana. Lo que hace que los Quimeras sean particularmente aterradores es su capacidad de metamorfosis. Son capaces de transformarse en varias formas diferentes para adaptarse a diferentes situaciones en el campo de batalla. Estas habilidades los hace muy difíciles de predecir y aún más difíciles eliminar. Además, los Quimeras son criaturas muy agresivas y feroces. Son conocidas por atacar sin provocación y por matar a cualquiera que se cruce en su camino. Los Eldar Oscuro han entrenado a estas criaturas para ser leales a sus amos y para atacar sin piedad a cualquier enemigo de los Eldar Oscuros. Lord de las Plagas. Los Lord de las Plagas son una de las criaturas más aterradoras del universo de Warhammer 40.000 y se sitúan en el tercer puesto de nuestra lista de los Diez Mondros más atarradores e inquietantes del juego. Estos campeones del Nord, el dios del caos de la descomposición y la pestilencia, son una de las fuerzas a tener en cuenta en el campo de batalla. Con su inmortalidad y resistencia sobrehumana a enfermedades y venenos, son prácticamente invencibles en combate. Además, los Lord de las Plagas tienen la capacidad de invocar plagas y enfermedades, lo que los convierte en una amenaza letal para sus enemigos. Incluso si logras herir a uno de estos monstruos, su capacidad de regeneración es tan impresionante que es casi imposible matarlos por completo. En términos de apariencia, el Lord de las Plagas son grotescos y repugnante. Están cubiertos de llagas y pústulas, y su cuerpo está deformado por la enfermedad y la corrupción. El simple hecho de estar cerca de uno de estos monstruos puede enfermarte gravemente, lo que lo convierte en una amenaza no solo para el campo de batalla, sino también en cualquier otro lugar. Primarca Angron Los Primarcas son los guerreros más poderosos del universo de Warhammer 40.000, y Angron es uno de los más temidos y respetados entre ellos. Como líder de los World Eaters, un capítulo de marines espaciales dedicado al combate cuerpo a cuerpo, Angron es una fuerza temible en el campo de batalla. Su ira y su sed de sangre son legendarias y se dice que su presencia en el campo de batalla es suficiente para hacer que los enemigos huya. Angron fue criado por los poderosos seres conocidos como los dioses del caos que lo convirtieron en un guerrero sin igual. Fue modificado genéticamente para ser más fuerte, más rápido y más resistente que cualquier ser humano normal. Además, fue equipado con armamento y equipo avanzado, lo que lo convierte en una fuerza mortal en el campo de batalla. Sin embargo, a pesar de su poder y habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, Angron también es conocido por ser una figura trágica y solitaria. Su ira y violencia a menudo lo hacen un paria entre los Primarcas, y su búsqueda de la gloria en la batalla a menudo lo lleva a tomar decisiones cuestionables y peligrosas. Aunque los Primarca en general son considerados como héroes y líderes de los marines espaciales, Angron es un ejemplo de cómo los héroes pueden convertirse en monstruos. Su obsesión por la violencia lo convierte en una figura temible y peligrosa en el universo de Warhammer 40.000. El Enjambre de Leviathan En este video hemos explorado los 10 monstruos más aterradores e inquietantes de Warhammer 40.000. Cada uno de ellos tiene habilidades y características únicas que no hacen peligrosos y temibles en el campo de batalla. Sin embargo, hay un monstruo que se destaca entre todos los demás como el más aterrador, el Enjambre de Leviathan. Este enjambre gigantesco está compuesto de miles de organismos tiranidos que son capaces de adaptarse y evolucionar rápidamente para enfrentar cualquier desafío que se les presente. Es un enjambre tan grande que puede devorar mundos enteros en cuestiones de días, dejando solo la destrucción y el caos a su paso. Lo más aterrador del Enjambre de Leviathan es su capacidad para evolucionar y adaptarse a cualquier amenaza. Es un monstruo inteligente que puede aprender y mejorar constantemente, lo que lo convierte en un enemigo casi imposible de derrotar. Además, el Enjambre de Leviathan no solo es peligroso por su tamaño y habilidades, sino también por su impacto en la historia del universo de Warhammer 40.000, que ha sido responsable de destrucción de planetas enteros y ha sido un desafío constante para los marines espaciales y otros ejércitos que intentan detenerlo. En conclusión, el Enjambre de Leviathan es sin duda el monstruo más aterrador de Warhammer 40.000. Su capacidad para evolucionar y adaptarse lo hace casi imposible de detener y su impacto en la historia del juego lo convierte en un enemigo formidable y temible. Y tú, ¿estás listo para enfrentarlo? Warhammer 40.000 es un universo oscuro y complejo, lleno de monstruos y criaturas inquietantes. En este video hemos explorado los 10 monstruos más aterradores e inquietantes del juego. ¿Hay alguno que tú crees que debe estar en esta lista? Déjanos un comentario y hablemos de ello. Te recomiendo este otro video que también te puede interesar. Si te suben las notificaciones para no perderte nada de nuestro próximo contenido. Hasta pronto.